Bienvenidos al canal del Conspiraloco. Este es el tercer video de la serie El Petróleo se Acabó. Te recomiendo que para poder abordar mejor los temas que voy a tratar a continuación, veas primero el video El Petróleo se Acabó, Introducción 2023 y te metes también el video El Petróleo se Acabó, Antecedentes 2023. Bueno, en este tercer video voy a hablar sobre las energías renovables y sobre el fracking, que es un tema que le interesa particularmente a la Argentina. A ver, las renovables. Brevemente, las renovables son una farsa. Y lo que te voy a contar a continuación te va a servir, por ejemplo, para exponerlo o para contárselo a alguien a quien quieras hacerle entender que el petróleo se Acabó y que dentro de muy poco esta máquina, esta enorme picadora de carne que se llama Sociedad Moderna se va a parar para siempre, se va a tener por completo. Suele ocurrir que cuando vos charlas con alguien y alguien está predispuesto a escuchar el tema este de la escasez de la energía, digo predispuesto porque generalmente no te prestas atención, te sacan el argumento de que, bueno, tenemos las renovables para compensar, no va a pasar nada, no está pasando nada, no te preocupes. Y entonces ahí es donde podés utilizar estos argumentos para explicarle por qué el tema de la escasez de energía a nivel global es muy preocupante, es gravísimo en realidad. El primer punto es que las renovables, la mayoría de las renovables generan electricidad. Yo voy a mostrarte acá tres sistemas renovables, la eólica, la fotovoltaica y el hidrógeno verde. Hay muchos más, pero estos tres son los más representativos. Y estos sistemas generan electricidad. Y la electricidad solamente representa el 20% de toda la energía que consumimos. Hay un tipo de energía que se llama energía primaria y otro tipo de energía que se llama energía secundaria. La energía primaria es el petróleo, el carbón, el gas, mayoritariamente, la biomasa también, es decir, la madera. Y esas fuentes de energía se utilizan generalmente para generar otro tipo de energía, que por ejemplo puede ser la electricidad. En realidad la electricidad es un conductor de energía. Es decir, vos utilizás la fuerza motriz, por ejemplo, de una central térmica, que puede estar funcionando con fuel oil, y esa fuerza motriz se convierte en electricidad. Y en realidad la electricidad tiene la misma cantidad de energía que se requirió para generarla. En realidad la electricidad sirve para transmitir la energía, no es una fuente. Pero bueno, lo que se considera las fuentes secundarias de energía, una de esas es la electricidad. Y la electricidad solamente representa el 20% de la energía que se consume. Lo que quiere decir que las renovables, llegado el caso, pueden reemplazar el 20% de la energía que hace falta. Ahí es cuando entonces te sacan el argumento de que bueno, pero entonces vamos a electrificar todo y listo. Se electrifica todo y listo. Y eso es una terrible falacia, un absurdo. Porque hay un montón de procesos que no se pueden electrificar. Por ejemplo, el acero se hace fundiendo y arrojo y mezclándolo con carbón metalúrgico. Y ese proceso se hace con gas. No se puede hacer con electricidad. Otro proceso, por ejemplo, es la fabricación del cemento. El cemento se hace calcinando una piedra y moliéndola. Y ese proceso se hace con gas, principalmente. Y estos son dos ejemplos. Pero hay un montón de procesos que no se pueden electrificar. Y además, hay otro punto con las renovables. Y es que las renovables, todas las renovables, pero particularmente las que te voy a nombrar acá, son muy dependientes del petróleo. Por ejemplo, para el caso de los molinos eólicos, que estás viendo en este momento, construir un molino eólico, instalarlo, mantenerlo funcionando y luego retirarlo, necesitas, luego de que cumplió su siglo de vida, retirarlo, necesitas grandes cantidades de energía, de petróleo. Necesitas el petróleo de las maquinarias de minería para extraer los materiales con los que se hace el aerogenerador, procesar los materiales, fabricar las piezas, con las piezas armar el aerogenerador, transportar el aerogenerador hasta el lugar de montaje, montarlo. Luego, cuando el aerogenerador está funcionando, mantenerlo. Y por último, cuando ya cumple su ciclo de vida, desmontarlo y reciclarlo. Todo ese proceso requiere mucho petróleo. A ver, el petróleo que consumen las máquinas de minería, el petróleo que consumen el diésel, que consumen los camiones para hacer todos los transportes, los camiones, o los barcos, o los aviones, porque los centros de fabricación están distribuidos en este momento en todo el mundo. Entonces, una pieza tal vez se fabrica, no sé, acá en Argentina, y después hay que llevarla en Europa, o se fabrica en China y hay que llevarla a Estados Unidos, y para poder montar el aerogenerador. Y todos esos transportes, la mayoría, todos los medios de transporte de la modernidad funcionan con petróleo. Me refiero a camiones, barcos, aviones. Y aparte, para mantener, por ejemplo, un aerogenerador, hace falta una gran cantidad de productos derivados del petróleo. Por ejemplo, cada uno de los aerogeneradores que estás viendo en esta imagen necesitan unos 600 litros de líquidos, entre lubricantes, grasas, líquido hidráulico, refrigerantes. Todos esos líquidos son derivados del petróleo. Y esos líquidos hay que cambiarlos regularmente, no es que se ponen una sola vez y nada más. 600 litros, cada uno de esos aparatos. Y esto, este mismo que yo te estoy contando con los aerogeneradores, también es aplicable a los paneles fotovoltaicos. Con el agravante que la inmensa mayoría de los paneles fotovoltaicos se fabrican en China. Lo que quiere decir que para poder utilizarlo hay que transportarlo desde China hasta el lugar donde se pueda utilizar. Ese transporte se hace en barcos. Y los barcos consumen mucho petróleo. Especialmente los barcos transportadores de contenedores. Consumen muchísimo petróleo. Y además de todo el petróleo lo que hace falta en la fabricación de la placa fotovoltaica. Y un tercer sistema renovable que está muy en boga y del cual se habla mucho es el hidrógeno verde. Que consiste básicamente en producir hidrógeno a partir de fuentes renovables. Como se ve en esta imagen que tenés bolinos de viento y paneles solares. Pero yo te acabo de explicar que justamente estos sistemas renovables no pueden funcionar, no pueden ser fabricados, no pueden ser instalados, no pueden ser mantenidos, no pueden ser reciclados si no hay grandes cantidades de petróleo. Y por otra parte, el hidrógeno tiene un montón de problemas. Además de que el hidrógeno es igual que la electricidad. Es un vector de energía. Es decir, no es una fuente de energía. No da más energía de la que se necesitó para obtenerlo. Da la misma cantidad o menos. Y tiene miles de problemas. El más significativo es que los recipientes, los tubos de hidrógeno, como los que se ven acá, tienen unas tasas de pérdida muy altas. Incluso los mejores tubos de hidrógeno tienen una tasa de pérdida de entre el 1,5 y el 2% diarios. O sea, vos pensá que vos tenés un tubo de hidrógeno y en un mes perdiste entre el 30 y el 60% de la carga de hidrógeno. En un mes. Entonces, vos date cuenta que esto no es en absoluto viable. Y estos son los principales argumentos con los cuales vos le podés explicar a alguien lo que está pasando en el mundo con el agotamiento del petróleo. Y es que la sociedad moderna funciona con petróleo principalmente. Hay otras fuentes de energía, así como el gas, por ejemplo, o el carbón. Pero lo que principalmente mueve a la industria, al comercio, es el petróleo. Y el petróleo se acabó. Para entender mejor esto, mirá los videos que te mencioné al principio. Bueno, esto es con respecto al tema de las renovables. Ahora vamos con el fracking, que es lo que nos interesa acá en la Argentina. El fracking, básicamente, es una farsa y no sirve para nada. ¿Por qué? Porque el petróleo es de muchos tipos. Es decir, la naturaleza es heterogénea, no hace todo el petróleo igual. Hay petróleos muy pesados, como por ejemplo el petróleo de la cuenca de Lorinoco, en Venezuela, que sirve para hacer, por ejemplo, brea o hacer asfalto. Y hay otros petróleos, que lo que se llama, por ejemplo, el petróleo convencional, que es el petróleo que se conoce como petróleo Brent, que ese sí sirve para hacer combustible. El petróleo venezolano no sirve porque es muy pesado. En cambio, el petróleo Brent, el convencional, tiene lo que se llama cadenas de hidrógeno carbono, por eso se les llama hidrocarburos, y el largo de esas cadenas se puede acortar para extraer el diésel, la nafta y el kerosene, por ejemplo. Esa extracción es justamente al refinado. En cambio, en el caso del petróleo venezolano, como es muy espeso, es muy denso, el proceso de refinamiento es muy costoso, y al final lo que te queda es algo que es inviable, es económicamente inviable. Por eso no sirve para hacer combustible ese tipo de petróleo. Y el caso del fracking es exactamente lo opuesto al petróleo de Venezuela. El petróleo de Sartini de fracking es un petróleo muy, muy liviano, que tiene unas cadenas de hidrógeno carbono muy cortas, y esas cadenas no se pueden alargarse. Es decir, las cadenas de hidrógeno carbono se pueden acortar, pero no alargarse. Y ese petróleo no sirve para ser combustible. Ese petróleo sirve para ser plástico y alguna que otra resina, y nada más. No sirve para otra cosa. Bueno, sí, sirve para contaminar las napas freáticas, sirve para provocar microterremotos, sirve para arruinar el medio ambiente del lugar donde están las perforaciones. Para esas cosas sí sirve el fracking. Pero para ser combustible no sirve en absoluto. Y lo que nos están diciendo acá en la Argentina con el fracking con vaca muerta es una mentira, es una estafa. Están robando plata. No están haciendo otra cosa. Porque vos sabés que la mayoría de esos pozos petroleros están subvencionados por el gobierno. No se están sacando la plata de los otros. Esos pozos no sirven para nada. Y el gas que se trae del fracking tampoco sirve para nada. Porque es justamente muy denso y en realidad es un subproducto, no es un producto principal. Yo incluso pongo en duda que el gasoducto ese que supuestamente están construyendo sirva para transportar el tipo de gas que se saca del fracking. Bueno, esto es lo que te quería contar con respecto a las renovables y al fracking. Para que veas cómo está la situación con respecto a la escasez de petróleo a nivel global. Y para que, bueno, si hablas de estos temas con alguien que realmente se interese por esto lo puedas explicar por qué las renovables son una farsa que no sirven para nada y por qué el fracking es un fiasco también. En lo sucesivo voy a subir algunos videos más. Estoy pensando en subir un video hablando de las implicaciones que tiene todo esto. Otro con respecto a la situación actual de la energía en la Argentina. Y también un video sobre lo que podría ocurrir debido a esta caída o llamémosle colapso de la sociedad moderna y lo que seguramente va a pasar. Eso te va a ayudar a vos para tener una idea de cómo proceder. Muchas gracias por ver este video y por compartirlo.